Un 19% es la cantidad de renuencia por parte de la población para que sus domicilios sean fumigados y abatizados. Así lo señaló el director regional de salud Eduardo Montalbán, quien además se mostró preocupado por la falta de colaboración y conciencia por parte de los ciudadanos para entender la magnitud de riesgo en que se encuentra la región. La renuencia está en 19%, básicamente está la renuencia en la abatización más que en la fumigación. En la fumigación el gran problema es encontrar casas cerradas y encontrar casas abandonadas. Y ocurre porque a veces los horarios no son los más adecuados. Hay gente que cuando está en el campo, no está muy grande, se va a su chacrita, se deja la casa cerrada. Pero en la ciudad el problema grave es con la abatización. Porque sencillamente nosotros fumigamos y abatizamos con la intención de que no desarrolle el vector adulto y fracasa la abatización. Prácticamente se perdió todo ese dinero. Entonces eso es lo que está ocurriendo y justamente esos son los dos temas que se van a desarrollar más con la visita del comisionado. Cómo levantar el tema de la renuencia y cómo dar mejor mensaje a la población porque queremos que la población ya entienda. El hecho de ver todos los domingos los cementerios llenos de floreros con agua, ¿qué te hace pensar? Que la gente no quiere meterse el mensaje en la cabeza, que no entiende todavía la magnitud de la responsabilidad que significa tener dengue. El galeno manifestó que la población no es culpable de la desinformación. Por el contrario, indicó que en 21 años los funcionarios públicos no han sido capaces de colocar en la mente de los ciudadanos la situación endémica y vulnerable de nuestra región. A esto se suma la falta de cultura y el bajo nivel de educación en nuestro país. No, 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 no se está echando la culpa a la población porque en realidad la población no tiene la culpa de no conocer esto. Significa que en 21 años no hemos sido capaces, las autoridades públicas, de poner en el chip de la gente el tema de que somos una zona endémica de muchas enfermedades. Nosotros hemos tenido acá malaria falcipada, tenemos ahora dengue, en Huancamba tenemos la famosa Bartonella, tenemos la Ismaña en Ayabaca. Hay cosas que tenemos que darle duras, mensajes para que la gente nos ayude a erradicar todas las enfermedades. Porque con decir endémica, ¿qué decimos? Son enfermedades que siempre van a estar en la región, pero no debería ser así. Debemos buscar la manera de que en realidad se erradicara y vemos que un gran aspecto es justamente el grado cultural de nuestra gente. Que no es culpa de tener esa educación porque, necesariamente, pues nuestro sistema de educación no es capaz de ofrecer a la población una educación suficientemente fuerte para que entiendan bien los mensajes de salud. Montalbán señaló que asumirán la responsabilidad del caso y continuarán con el trabajo coordinado a fin de dar una buena atención a los ciudadanos.